Olina desde Valencia, dice. ¿Orina? ¿Orina? Olina. Ah, vale, vale. Digo, hostia, qué potencia, ¿no?, para llegar a Barcelona. ¡Humor básico! ¡Humor básico! Bueno, no sé. Me he imaginado a una persona subida en las torres de Cuar... ¡Yeeh! Y creando un arcoíris de Orin. ¡Madre mía! Ya sé, esto es mi marco. ¡Dontísimo! Sí, sí.